Bueno, el centro hace 10 años que está funcionando. Empezamos, en realidad está compuesto por dos dispositivos. Uno que es para las personas con deterioro cognitivo o incursionando en una demencia, ya sea en un estadio leve o moderado. Y por otro lado, el grupo de apoyo emocional y psicoeducativo para los familiares, ¿no? De personas con demencia. En el primer grupo, con los usuarios, con las personas que vienen, en un principio dos veces por semana, ahora una vez por semana, trabajamos con estrategias específicas y herramientas específicas para ellos, ¿no? Estimulación cognitiva, eso es trabajar las distintas funciones cognitivas. Pero no solo lo cognitivo, sino también lo emocional, lo afectivo, ¿no? Lo que los trasciende, porque bueno, también esta enfermedad involucra, como todos sabemos, no es una enfermedad solo neurológica, sino que afecta a todo el entorno familiar. Pero a la persona en particular que lo padece, sobre todo en los primeros momentos, es muy difícil, porque la persona se deprime, se angustia, se pone ansiosa porque no sabe lo que está pasando, empieza con problemas, por ejemplo, de memoria, o con problemas conductuales, y no sabe lo que le está sucediendo, y todo eso lo angustia a la persona y el entorno. Claro, manejar ese momento en el que te das cuenta de que algo está pasando, y no saber cómo manejarlo. Exacto, y no saber qué es también, ¿no? Porque la mayoría de las veces se consulta más bien tarde, ¿no? Hay un estudio realizado que, bueno, en Uruguay, por Robert Pérez, que bueno, que muestra que hay toda una trayectoria en el sistema de salud hasta que la persona es diagnosticada. Bueno, este centro cuenta con otro de los pilares, que justamente es el grupo de apoyo emocional y psicoeducativo para familiares de pacientes con demencia, en cualquiera de los estadios, no solamente en los primeros estadios. Y bueno, es un espacio de sostén, de apoyo, para que puedan permitirse justamente esas emociones que es tan difícil darse ese permiso, y que si uno no las canaliza y las va como vehiculizando de distintas maneras, pueden afectar otros espacios donde no se nos entiende por qué actuamos así. Y en realidad es por todo lo que nos está pasando y lo difícil que es ver que nuestro ser querido no va por el mismo camino de siempre. Estamos muy acostumbrados a utilizar la palabra para vincularnos, en este caso se trata de aprender otras formas de vincularnos, una caricia, un abrazo, un estar, bueno, todo eso, más el sostén social que implica el estar en el grupo, el compartir con otros que les pasa lo mismo que a uno, el permitirse más que nada a esto de poder sentir la ira, la tristeza, la bronca y permitirnos todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!